Bañaré nada más, no, no Llega este 5 de octubre a Barranca Bermeja el concierto La Conquista en donde estarán invitados especiales del género vallenato como Beto Zabaleta y su acordeonero Luis José Villa También estarán en Tarima el Grupo Cabras Este evento se realizará en expo-eventos liderado por SDL este 5 de octubre Barranca Bermeja, los invitamos cordialmente ya estamos a tan poco, unos cuantos días para que se vibre o se parta en dos la historia de los conciertos en Barranca Bermeja una puesta en escena espectacular, juego de luces increíbles y aparte de eso, toda, 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 toda la magia y la pirotecnia que trae el Grupo Cabras que viene haciendo lanzamiento oficial en Barranca Bermeja de su nuevo trabajo discográfico no se lo pierdan ¿Cuáles son las localidades que se encuentran disponibles para los barranqueños? para mayor información al número telefónico que ve en pantalla ya pues las localidades que se encuentran a su disposición son la sección de palcos de los cuales son palcos premium, palco oro los palcos premium que apenas ya nos quedan dos palcos gracias a Dios pues ha tenido una muy buena aceptación en el público de Barranca Bermeja y la boletería de palco premium se ha vendido muy fácilmente las localidades como VIP y Platino se encuentran disponibles en las tiendas B-Mobile en Superestrellas, edificios Superestrellas, local 9, pasillo principal o si no también las pueden adquirir en las tiendas Euphoria las tiendas Euphoria se encuentran ubicadas en el centro, frente al centro comercial San Silvestre por la puerta número 3 donde está la bahía de los taxis las personas que deseen adquirir boletería pueden acercarse a los puntos de venta disponibles como B-Mobile y Euphoria Jeans los organizadores de la empresa SDL Producciones invitan a la comunidad de Barranca Bermeja para que no se pierdan este 5 de octubre el gran concierto La Conquista en Expo Eventos Eres mi gran amor, mi amor de siempre lo que pasó, pasó, pasó